Iniciando su carrera como árbitro asistente hace más de 12 años, Karen Díaz debutó como profesional de la Liga MX durante el partido entre Pachuca vs León en el 2016. Desde entonces la hidrocalina ha participado en seis torneos de la Liga MX, además de arbitrar en tres de corte internacional, entre los que destacan Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, Premundial Sub-20 de la CONCACAF 2018 y Premundial Sub-17 de la CONCACAF 2019. No fue hasta el 2018 que recibió por primera vez el gafete por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación y hasta entonces su mayor logro internacional había sido ser la primera mujer mexicana que participó en un premundial varonil de CONCACAF. No obstante, Karen Díaz pasará a la historia de los mundiales al ser nombrada una de las seis mujeres en ser parte del cuerpo arbitral femenino de una Copa del Mundo por primera vez, mismo que se encuentra conformado por Stephanie Frapar, Salima Munkazanga, Yashimita Yoshime, Neu Zabak, Catherine Nesbitt, quienes son oriundas de Francia, Japón, Brasil y Estados Unidos principalmente. Y aunque al inicio de su carrera el arbitraje no era una de sus opciones, puesto que su calidad futbolística y física eran tan buenos que fue convocada por la selección mexicana femenil cuando Leonardo Cuellar estuvo al mando de 1999 hasta 2016, debutó en tercera división e inició su carrera como jugadora un mes después para luego cambiar de puesto y posicionarse como una de las mejores árbitras mexicanas. Finalmente, el árbitro Alejandro Ayala reveló que Karen Díaz sufrió al principio debido a que la mujer no era bien vista en el mundo del arbitraje. Sin embargo, con la perseverancia y trabajo que hizo, logró destacar y dejar en claro lo que es capaz de hacer. Ella empieza su carrera en Liga MX haciendo las pruebas físicas de hombres y actualmente los tiempos de Karen Díaz son los mismos que el resto, sentenció Alejandro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!